La palabra de mis padres El lugar, aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día... ¿Quién es la chacha acá? ¿Quién es la chacha? Esta es la famosa... ¿Patas abiertas? ¿Son jugosas? Mostramos una, a ver, mostramos una A ver la chacha, si está en chacha, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ah, impecable, impecable A ver, ¿quién probó una? ¿Ya hay alguno? Están esperando ¿Están esperando todavía? Son jugosas, che Esa es la chacha, me parece ¿Quién será la chacha? Esta es la famosa empanada de la chacha ¿Eh? Ah, o sea, la dulce que está de Puerto Rico No, impresionante ¿Pero qué? A ver, está caliente Tremendo, ya Pero es más fuerte ¿Eh? ¿Tienes una más chacha acera? ¿Tienes una chacha acera? Todavía, todavía no le probé Si tiene pasa de uva ¿Tienes pasa de uva? Esta es salada Hay otra dulce, ¿no? Muy bien Tenés variedades La chacha Acá, en Victorica ¿Qué estás esperando? Felices para acá Gracias, chicas Mirá lo que encontramos Agrido A nuestro auspiciante Ahí está, mirá Acá lo tenemos Mirá, acá estaban anotados Mirá, mirá Están anotados Tenemos Zamballón Dulce de leche granizado Chocolate Tremontena Naranja Vainilla Cereza Frutilla Bananas con dulce de leche Arándanos Bueno, como buen mono Banana con dulce de leche ¿Eh? Y arándanos ¿Te parece? ¿Te gusta arándanos? Vamos a probar los arándanos Dale, dale ¿Qué? ¿Eh? Ahí está ¿Les gusta grido, chicas? Sí ¿Qué van a pedir ustedes? ¿Qué van a pedir? Chocolate Tramontena Tramontena ¿Vos? Banana Banana ¿Vos sos de la mía? Sos una mona Vamos, que todavía las chicas Que ya Bueno, ahí estamos Vamos a ver Ah, muy bien ¿Hay un sorteo también? Muy bien Muy bien, mirá Tengo el 175 para el sorteo Mirá Impresionante Bueno, ¿cuánto te debo? 10 pesos Muy bien Mirá Y 10 pesos Un regalo Un regalo, mirá Los violetas no van acá Mirá Acá esto Es un regalo Gracias, mami Gracias Bueno, ahí estamos Me voy a dar el lado No voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Usando el tiempo Volveré No voy a dar No voy a darEl